bueno pues al final nada más rayé dos barritas de jabón porque creo que va a ser demasiado eso rinde mucho y no tengo suficiente galones para llenarlos pues vamos a empezar el proceso y el agua está para calentada ahora vamos a agregar el jabón rayado y vamos a mover con una cuchara de palo y le vamos a agregar las dos cucharadas de sal lo movemos ahora agregamos las dos la taza de bicarbonato bicarbonato movemos un poco y ahora poquito a poco vamos a ir agregando el vinagre para que no suba poco a poco ok porque el bicarbonato y el vinagre suben como la leche vamos a ir agregando poquito a poquito poquito a poquito poquito y por último lo vamos a agregar el último poco que queda ok seguimos moviendo mientras va cuajando y por último vamos a agregar el jabón de lavavarilla no lo vamos a agregar todo porque como no es que las tres barras de jabón a dejar un poquitito y como ya la consistencia del jabón está en su punto lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar seguimos con el proceso luego ok está en su punto está hecho